Cientos de personas llegan aquí al santuario de Nuestro Señor Nazareno para visitar a la Santísima Virgen de San Juan de los Lagos, que se encuentra aquí siendo venerada. Así es, desde el jueves por la tarde llegó la imagen peregrina de San Juan de los Lagos al municipio de Jesús María. Que esté presente antes de las fiestas del pueblo, para que nos ayude con su intercesión, nos haga que tengamos como el año pasado, saldo blanco, no tengamos tantos conflictos y dificultades. Cientos de fieles se postran a sus pies para demostrarle el amor a una madre. Su imagen fue colocada en el pasillo principal del templo, de Jesús Nazareno, a donde le rezan y le regalan una oración. Pues es una gracia muy especial para todos los que nos consideramos católicos. El sentir esa mirada amorosa de María, esa presencia viva de quien protege, de quien favorece nuestra existencia, de que con su intercesión siempre gana cosas buenas de parte de su Hijo y del Padre Celestial, pues es algo que siempre ayuda. Hay más en un momento histórico de nuestra patria, en donde se requiere reconstrucción y una madre siempre reconstruye, siempre genera esa cercanía entre hijos, esa caridad entre los que nos consideramos hermanos. Es el segundo año consecutivo en visitar Aguascalientes. Llegó el jueves por la tarde y permanecerá este viernes, mientras el sábado por la tarde regresará a San Juan de los Lagos. Esta es una oportunidad a los fieles para pagar una manda, y al participar en la Eucaristía ganan indulgencias plenarias. Sí, si trae esa gracia, la concedió el señor obispo, que puede venir a pagar aquí sus mandas. Y no solamente eso, también quienes participan en la Eucaristía, están en estado de gracia, y pueden acercarse a la comunión, y venir en peregrinación, pueden ganar indulgencia plenaria. Se colocó una valla de bancas en el centro del templo, para guiar a los fieles. Con imágenes de Juan Gutiérrez, Paninformativo, Jesús Peralta, Medina. Algunas personas están llegando a realizar su manda, dijéramos así, porque no pueden hacerlo directamente ya en la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco. Entonces, así sea, Nuestra Madre Santísima va a permanecer aquí expuesta hasta este sábado, a las 8 de la mañana, que será su misa, y posteriormente se trasladará a la columna de la escalera, donde le están construyendo su templo, y de ahí partir de regreso a San Juan de los Lagos, Jalisco. Con imágenes de Juan Gutiérrez, Paninformativo, Jesús Peralta, Medina.